bienvenidos a un nuevo vídeo comenzamos el día de hoy quiero mostrarles cómo realizar unos stickers personalizados con su logo para poder mandar a sus clientes por whatsapp se ven muy bonitos y son fáciles de hacer comencemos lo primero que vamos a hacer será descargar desde play store la aplicación llamada sticker punto al abrir la aplicación damos clic en más y luego clic donde dice normal ahora vamos a escoger la imagen deseada para convertirla en sticker en la opción de abajo podemos recortar cuando ya esté lista damos clic en siguiente enseguida nos da la opción de escribir podemos escribir cualquier texto que queramos poner en nuestro logotipo en la parte de abajo hay varias opciones de fuentes de letras para que pongamos la que nos guste a un lado hay cuatro rayitas esa opción nos da para poner nuestro texto al centro a una orilla oa la otra en la parte de abajo vienen varios colores que es los que podemos cambiar para el texto también nos da la opción de agregar emojis y también podemos ajustar el texto tan grande o tan pequeño como nosotros lo necesitemos cuando ya lo tengamos listo damos en la opción siguiente yo voy a agregar dos emojis a las orillas para que veas cómo se ve o cómo se agregan a nuestro logotipo una vez que tenemos listo nuestro logotipo vamos a dar clic en siguiente y luego nos aparecerá como queremos que quede con el nombre y damos clic en guardar daremos clic donde dice paquete nuevo y pondremos el nombre del paquete y ahí podremos ir guardando todos los stickers que vayamos haciendo del mismo logo después damos clic en diseñar y queda listo nuestro nuestro nuestra carpeta donde están guardados los emojis en esa misma carpeta podemos hacer más stickers y se irán guardando en caso de querer hacer otro sticker con otro logotipo podemos ponerlo en otra carpeta cuando ya tengamos todos los stickers que vamos a realizar lo que vamos a hacer es dar clic en la parte de abajo de donde está el paquete dice añadir a whatsapp y automáticamente te llegan a whatsapp de esta manera podemos hacer los stickers que deseemos con los mensajes que deseamos la verdad es que son muy prácticos para contestar a nuestros clientes y se ven muy bonitos puedes poner mensajes como fue un placer atenderte o gracias por mandar mi mensaje en que pueda atenderte o poner tu número de teléfono es muy práctico enseguida les dejo unos ejemplos de los modelos que yo utilizo para atender a mis clientes ahora sólo nos queda entrar a whatsapp y entrar en la conversación en la que necesitamos los stickers nos metemos donde están los emojis luego damos clic donde guardamos los stickers y en la parte de arriba tenemos varias carpetitas vamos a escoger la que acabamos de hacer y podemos mandar a nuestros clientes hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevos vídeos si te gustó este vídeo regalarnos una manita arriba y algún comentario en la cajita de comentarios gracias por su apoyo nos vemos en otro vídeo hasta la próxima bye